Como quisiera que tu corazón solo a mí quisiera, pero tú prefieres ir y venir sin decir adiós para tener a los dos. Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra, la luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma, otra vez te vas, otra vez te vas. A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida, pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar, como quisiera que no te fueras más. Tengo temor a la vida, si no estás. Anda, 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 no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a extrañar, como quisiera suplicarte que no te vayas, pero ya tu corazón te ordena marcharte otra vez. Cierro los ojos para no verte partir. Como quisiera que no te fueras más. Tengo temor a la vida, si no estás. Anda, anda, no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a extrañar, como quisiera que tu corazón solo a mí me quisiera, pero tú prefieres ir y venir. Vuelve pronto, que yo te voy a esperar.